¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho no les quedaba otra Ese simbolito amarillo que veis Con la especie del símbolo del dólar en blanco Puede significar dos cosas Puede significar que es Una tienda normal y corriente Tipo todotécnicas, balón bazar Mercazuma Ya sabéis, mercazuma son las que se compraban Comida Balón bazar Diferentes objetos Como por ejemplo botas y tal Y todotécnicas donde se compraban técnicas La tienda morada Puede ser eso Por el simple hecho de que tiene el símbolo del dólar Y dólar significa gastar, comprar O también podría ser Algo relacionado con los fichajes Recordad que, bueno Había monedas de juego en el Chrome Stones Que te permitían, por ejemplo 20 monedas de juego Canjear por una super técnica Pero claro En Switch y en PS4 No hay monedas de juego Entonces No sé cómo se podría enfocar a eso La verdad La verdad es que no No sé cómo se podría enfocar No sé si será un sistema de fichajes La verdad Yo apostaría por eso Aunque no estoy muy seguro De cómo se haría La verdad Ojo con esto Porque esta imagen Da muchas pistas ¿Vale? Bueno Arriba a la derecha veis que hay puntos de pasión Y puntos de amistad Aquí no lo sabía Simplemente Aquí Asuto va solo Es como el principio de la historia Esto Tiene pinta Y por eso no tiene más gente detrás Ni tiene puntos de pasión Ni de amistad Pero aquí Sí que está Con Jugadores detrás Y eso significa Que las pachangas están 99% confirmadas ¿Por qué? Porque tienes más de 1000 puntos de pasión y amistad Dudo que el juego lo empieces con 1710 La verdad Me parecería un poco curioso Y además ya sabéis que en las pachangas Se ganan puntos de pasión y puntos de amistad Lo que pasa que no entiendo Por qué son iguales los puntos de pasión y amistad Supongo que en el juego real no será así Porque si habéis jugado algún Inafuma Eleven Sabéis que te dan siempre más puntos de pasión Que puntos de amistad Los puntos de amistad son como más difíciles de conseguir Entonces tiene poco sentido que sean los mismos Esto yo creo que simplemente lo han hecho así ¿Vale? En el juego lo han editado para que Para que quede así Pero no creo que No creo que sea así Siempre te dan más puntos de pasión Vaya Y se confirman las pachangas Porque hay 4 jugadores Y ojo 4 jugadores Son las pachangas de Inazuma Eleven En 1, 2 y 3 creo Inazuma 1 y Inazuma 2 Si que estoy seguro que las pachangas eran de De 4 personajes Y ahí vemos 4 personajes Así que Están volviendo realmente A las pachangas de De esa época O sea Han retrocedido Pero a tope Y a ver Las pachangas para mi sinceramente Son mejor con 4 personas ¿Vale? 4 contra 4 Cuando tienes 5 personas Ya se te junta y la cosa Y empieza Ya es como un medio partido ¿No? Ya es casi fútbol 7 Ya eso no No me convence tanto Por cierto Para quien no lo sepa Las pachangas de 5 Son las de Cronestones Y creo que Galaxy Las pachangas de 5 personajes 4 jugadores de campo Y Un portero Aquí Si que es cierto Que esto podía ser 2 cosas También Ahí nos están mostrando 4 jugadores Pero Luego en la pachanga Son 5 No se si en Cronestones Era así Que en el mapa Te aparecían 4 jugadores Pero luego entras a la pachanga Y tenías uno más Porque en el mapa No te daba para que Se viese al otro jugador Pero Yo preferiría las pachangas de 4 Quiero que me comentéis Que os parece eso Y que creéis que es lo de El símbolo amarillo ¿Vale? Me gustaría que participaseis En ese sentido Ahora viene El barrio de tiendas Que Es más que curioso La verdad En este barrio de tiendas Vemos a la izquierda El Ray Café No se si lo sabéis Supongo que si Pero Ray A mi me suena A algo Me suena A Hillman El restaurante Ray Ray Supongo que Que sabéis cual es Era el Los fideos ¿No? Fideos Ray Ray ¿Cómo? ¿Cómo era tío? El restaurante Restaurante Ray Ray El restaurante Ray Ray Se llama Tío Ray Ray Es un restaurante Que se encuentra En la ciudad Y en Azuma En el barrio de tiendas Es decir El restaurante Me sonaba raro No se porque Pues ahí Es un café Al parecer Ahí es un café No será El típico Bueno el típico El legendario Café de las doncellas Porque recordad Que en el 2 Joder Es que Si lo de la pachanga Es de 4 Ya me quiere Me quiere decir Que están volviendo Al sistema del 2 En el que estaba El café La cafetería de doncellas Y Pero no Realmente no pega Gilman ahí O sea A lo mejor Simplemente No quiere decir nada El nombre Ray Café Pero Ray Es un poco cantoso La verdad Pero luego Si avanzamos en la imagen Eh Ponen la cafetería de doncellas Y se coronan Pero luego Tenemos Lo que vemos a la izquierda Que ya si que tiene pinta De que es un restaurante Y Podría ser Perfectamente El restaurante Ray Ray No creo que quiten El restaurante Ray Ray Así porque si Y pongan una cafetería Una cafetería Ray O como quiera llamarse No se la verdad Quiero que me Que me comentéis vosotros Joder No se que me pasa Tío Ando como nervioso No se que podría ser Esto yo deduzco Que podría ser El restaurante Y esto Una cafetería Que a lo mejor No tiene relación alguna Con Gilman Pero no se Lo de Ray Ha sido curioso El minimapase Veis que sigue ahí Aquí Un poquito más avanzada La imagen No se logra entender Las letras De lo que pone En la tienda Que tiene a la izquierda En la morada Pone RME O Bueno Podéis Podéis deducir Será una marca O algo Pero veis que el barrio De tiendas Es brutal Es brutal El barrio de tiendas Mirad el minimapa Sabéis Si habéis jugado Inazuma Eleven 2, 3 y tal Sabéis que el barrio de tiendas Es bien de profundo Y hasta tenía dos calles En plan Tenía una calle principal Y luego una calle Más al fondo Y aquí tiene pinta De que tiene Uy Esto no es Tiene bifurcaciones O sea Este va andando Hasta el final Y luego tiene bifurcaciones Y todo O sea Brutal De hecho Si nos fijamos bien Tampoco anda muy lejos Del barrio de tiendas Que todos conocemos Tampoco es que pueda ser Muy distinto Porque el barrio de tiendas Solo puede ser De una manera Pero La bifurcación esta Creo que me recuerda A cuando Arriba No puedes ir a ningún sitio Pero abajo estaba El almacén Con todo eso Lo cual Muy curioso Y ahora algo que Ha intrigado a mucha gente Y es el sistema de partidos Esto me equivoqué Vale No es un perro Penalti en el directo Me corregisteis 100 personas mínimo Diciendo No es un penalti No es un penalti Así van a ser los tiros Pues así serán los tiros Efectivamente Puedes Escoger La dirección En el caso de que Por ejemplo La dirección y tal Yo creo que va a servir más Por ejemplo Si no tienen super técnicas Porque por ejemplo Sería un poco absurdo Que Los dos van a usar super técnica Vale Partimos de que los dos Van a usar super técnica Si usa El delantero Y tira a la izquierda Y el portero usa Y se tira a la derecha Es como No se usa técnica para nada Simplemente el balón va a la izquierda Y es como si No hubiese hecho nada No tendría sentido La dirección Lo de la dirección Es que realmente No sé para qué sirve O sea Sí que es algo Que me ha descolocado muchísimo Pero bueno Veremos cómo Como lo hacen Recordemos que aún así Te pueden estar enseñando Un gameplay Que no es el final Un gameplay footage Un reportaje Del juego Que no es el final O que no está simplemente acabado Esto puede ser simplemente Una versión del juego Que a lo mejor No tiene por qué Bueno veis que pone Izquierda a derecha Y super técnica Vale o sea Creo que Creo que lo No lo entendéis Pero lo podéis deducir Izquierda a derecha Y el otro cuadrito Que está entre los dos Que es el de super técnica Luego lo ejecuta El tornado de fuego Que le gasta 30 PTs Y lo que me parece curioso Es que durante La mayor parte del partido Se mantiene un valor igual Más o menos Entre el PR Del rival Y el PR tuyo Es decir El marcador ese Que te indica Cuánto Cuánto sacas O cuál es tu Potencia al final Sí tu PR Tu poder real Básicamente Y también curioso Que ambos tengan Los mismos puntos de esfuerzo Y puntos de técnica PES y PTs Yo eso creo Que va a ir relacionado Con el nivel A lo mejor Simplemente No hay que darle más vueltas Y está editada Esta parte también Igual que puede estar Lo de los puntos de pasión Pero yo creo que puede estar Directamente relacionado Con el nivel Al fin y al cabo En este primer partido De todos En teoría El nivel Es igual Entre los dos equipos Aunque luego El Kira Star En teoría gana Al Raimon Creo que puede ir relacionado Con el nivel De los PES y PTs No le habría Ya mucho sentido Porque al fin y al cabo En online Vas a encontrar Siempre partidos Contra gente del 99 O sea De nivel 99 Pero bueno Eso veremos Como se hace Y aquí El PR sube Sube de 110 Desde que tira A 155 Porque ya realiza La técnica Y el PR Del portero Curiosamente también Aumenta 10 puntos No sabemos por qué Cuando bueno El jugador Que va a tirar Vale el gordito Es de fuego Y el portero Es de bosque Así que realmente No sé cómo irá Lo del contador Y otra cosa Y la última Ya despido el vídeo Es lo del contador Podría estar La opción De desactivar El contador En el sentido De tú por ejemplo Sé que el ejemplo Que voy a poner Es muy absurdo Vale Entras en Whatsapp Y puedes escoger La opción De El doble tick azul De leído Y De tener esa opción De tener el leído A no tener el leído Y así no saben Cuando lees los mensajes Pero claro Si Pero si activas La opción De no saber Cuando te leen Los mensajes Se activa De la forma inversa Es decir Creo que me habéis Entendido Vale o sea Que si tú por ejemplo Quitas el contador No vas a poder ver Ni el tuyo Ni el del rival Y si él tiene activado El contador Va a poder ver El tuyo Y el suyo Eso Creo que más o menos Me he explicado A ver No me he explicado Porque no sé explicarme Pero creo que el ejemplo Ha quedado más o menos Claro El caso es Que si se hace algo Del contador Sería de la misma manera O a lo mejor De mutuo acuerdo O por cara o cruz Realmente no sé Cómo hacerlo el contador Pero si va a quedarse El contador siempre Es una pérdida En mi opinión Le quita toda la emoción Al partido Y le quita toda la emoción A A coño Es que si estás intentando Volver a Inazuma 2 y 3 No pongas un contador Joder Que el contador Estamos viendo que está Pero por lo menos Pon una opción de quitarlo A ver Si es en PS4 y Switch El juego A lo mejor Está esa opción Yo creo que estaría Bastante bien Pero nada Espero yo Espero Espero yo Que digo tío Espero que os haya encantado El vídeo Como siempre Podéis dejar un pedazo de like Comentar Favoritos Suscripción estáis Y queréis estarlo Para más vídeos De información De Inazuma y de Benares Y mañana No sé si poder traer un vídeo Pero Sería Sobre Lo que no entendiste Lo que no viste Lo que No cataste Del Del trailer Así que nada Nos vemos en la próxima Y como siempre Juguemos al Fútbol ¿Cómo se puede traer un vídeo?